Oh, Caribe, oh, Caribe Y gozé con Bella Bella Yo dejé mi corazón que solo vive En un mágico rincón de mi Caribe Cuando el amor llega así, de esa manera Uno no tiene la culpa Que irse no tiene horario Ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo le da sabana Que tiene el tiempo juntar Y se va por la mañana Con su vasito apurado A ver, sé con su potranca Que lo tiene embarrascado Todo el día y la noche alegre estoy No me dejes con las ganas de bailar Una suave brisa me lo trajo desde el mar Y todo mi cuerpo se llenó con sus sueños Desde ese momento tengo ya sabor a sal Desde ese momento tienen nombre mis besos Decisiones Cada día Alguien pierde, alguien gana Ave María Decisiones Decisiones No lo cuesta Salgañan a sus apuestas Ciudadanías Mamá yo quiero saber De dónde son los cantantes Que los encuentro galantes Y los quiero conocer Con su trova fascinante Que me la quiero aprender De dónde serán Serán de La Habana Serán de Santiago Tierra soberana Son de la Loma Y cantan en llano Ya verán Cómo no mamá Yo soy de la Loma Mamá yo Cantan en llano Mamá yo Soy de la Loma Mamá mayos Cantan en llano Yo dejé mi corazón Que solo vive En un mágico rincón De mi Caribe Ninguna tormenta Apaga el eco de su voz Y no calma mi ansiedad Ninguna sirena Ninguna gavioca Vuela a tierra Tan veloz Como vuela Él cuando la red Está llena Tengo un traje de Isaclora Un perfume de Paco Rabá Seis corbatas Diseño Cardan Como toda la gente Dos vestidos Que son Cachare Tres pañuelos De Coco Channel Cuatro Y es un reloj Y un mantón Son de Sergio Valente Como toda la gente Ay, baby No seas malo conmigo Mami, el negro está rabioso Quiere pelear conmigo Decíselo a mi papá Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? La, 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 la La, 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 la Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida De Ajama Studios ¡Bella, bella!